¡Suscríbete! Hay una alianza bien interesante desde la gerencia de municipios con la ONG Humanos 3D y esa es la primera pista, 3D, ¿por qué? ¿de qué estamos hablando, gerente? Humanos 3D es una alianza muy chévere, muy estratégica que la gobernación de Antioquia a través de la gerencia de municipios ha venido trabajando con ellos y precisamente Humanos 3D es porque esta ONG pone en marcha todo su proceso de tecnología, de innovación, en unas impresiones 3D precisamente que hacen para poder beneficiar a personas que tienen amputaciones o en su vida han tenido amputaciones de miembros superiores, un programa muy bonito en donde nosotros como gobernación de Antioquia con la gerencia de municipios hemos logrado articular con ellos para poder hacer un cubrimiento muy extenso y muy importante en el territorio. Verente, qué programa tan bello, ¿qué municipios y cuántas personas inicialmente se benefician de estas prótesis? Se ha hecho una cobertura grande en el territorio, pero tuvimos unos municipios anclas donde estuvimos en Concepción, en Abejorral, en Titiribí y en Carepa, hace poco, 20 días en el marco de carnaval de vida que estuvimos con la gobernación de Antioquia, aquí hicimos un evento muy bonito, muy simbólico, en donde se entregaron esas prótesis que son tomadas a medida y aquí pues valga el momento para hacer un reconocimiento muy importante a esta ONG, porque son muchachos muy jóvenes, son muchachos muy jóvenes que en promedio están en los 23, 24, 25 años terminando sus carreras y se enfocaron en la ONG, hasta el momento se han entregado, Juan, atendiendo tu pregunta, 36 prótesis, 36 a 22 beneficiarios, ahora, el tema no es sólo la prótesis, es que con ellos traen, con las prótesis, entregan una serie de accesorios, de elementos adaptados a la medida para poder mejorar pues cada vez la cotidianidad de estas personas que son beneficiarias. Son prótesis mecánicas de miembro superior y esos beneficiarios, gerente, esas historias, quiénes son, cómo los seleccionaron, cómo fue el proceso para llegar a estas personas y beneficiarlas con estas prótesis que nuestras audiencias están viendo. Felipe, ahí hay algo muy importante en resaltar, ese trabajo que hace Humanos 3D en articulación con la gerencia de municipio y la gobernación y obviamente con las administraciones municipales, en la identificación y en esa caracterización que se hace de las personas beneficiarias, pero un ítem importante para resaltar es el tema de la equidad, la equidad que se lleva permanentemente al territorio y el enfoque que tiene la elaboración o los beneficiarios, la escogencia de los beneficiarios que son en su gran mayoría supera el 80% de la ruralidad, de veredas, de corregimientos, las personas más alejadas, entonces el poder llegar, porque el tema de las prótesis tiene dos momentos muy importantes, un inicial, tres momentos muy importantes, la caracterización, cuando se va, se identifica, se habla con ellos, con las familias y adicional a ello también tiene un segundo momento que es ya cuando la organización, cuando la ONG, cuando Humanos 3D va, donde ellos los conocen, les toman las medidas porque todo es personalizado, toma esa medida y el tercer momento ya la entrega, es un muy bonito, es muy emotivo. Y me estabas preguntando por una historia, son muchas las historias que se tienen y cada una transforma las vidas de estos beneficiarios, pero recuerdo mucho la historia de Don Ángel, cuando estábamos en Carepa, Don Ángel, un señor que a los 92 años tenía pérdida por amputación del miembro derecho, de la mano derecha, que la perdió desde los 18 años, a los 94 años, Don Ángel en lágrimas nos decía que esto le transformaba la vida nuevamente, porque primero podía comenzar a no ser tan dependiente de las personas y a su edad, segundo, porque tenía ya la posibilidad de coger una botella de agua y sobre todo de saludar a las personas con la mano derecha. ¡Ah, qué maravilla! ¡Qué belleza es! ¡Qué maravilla! Es que estábamos viendo, yo estaba aquí casi que hipnotizada con esas imágenes que ustedes nos trajeron, la respuesta, ahí estamos viendo, de los niños, de las personas más adultas, y estoy viendo, gerente, que esto ha beneficiado a personas de todas las edades, que hay niños, como usted lo dice, la historia de Don Ángel, y esas caras de felicidad, de satisfacción, eso llena todo, eso ya justifica cualquier cosa. Yo les voy a contar una infidencia y es que en el acto de entrega en Carepa, las lágrimas brotaron por todos lados. Pero claro. Por todos lados, porque así es, de todas las edades, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, personas mayores, Doña Sandra, una persona también que toda su vida se dedicó a sostener sus hijos, con una carnicería y perdió, pues también tuvo una amputación, ella decía, por fin voy a lograr nuevamente abrazar a mis hijos, o sea, son historias muy, muy poderosas, sobre todo con los niños también y con las niñas, o sea, todas las edades, y ese reconocimiento muy especial para esta organización. Gerente, y esas entregas van a seguir, y recordemos un poco, usted les decía, son muy jóvenes los integrantes de esta organización, pero ¿qué hacen? ¿Cómo hacen para sostener, digamos, la ONG también? Con Esteban Restrepo, que es el director de innovación, y ahí también es ese momento de elevar desgratitud, no sólo a humanos 3D, sino a todas las personas que han hecho parte de ello, en la gerencia de municipios, hasta hace poco nos acompañó Santiago Murillo, que fue la persona encargada de hacer todo este proceso de articulación y acompañamiento, y así mismo en este momento está como director de internacionalización, y el objetivo, pues, es mucho más, reforzar mucho más este proceso de acompañamiento. Humanos 3D, pues, esperan terminar en esta alianza tan estratégica y tan bonita por la inclusión, por la equidad y por la dignificación de la vida, con 60 prótesis, la entrega de 60, llevamos 36, y el objetivo es llegar a 60, Juan. ¿Todos son de parte superior? Miembros superiores. Miembros superiores. Todas son de miembros superiores, pero entonces hay muchos de ellos que tienen desde el antebrazo, pero también hay de niño o hay personas que tienen pérdidas de los dedos, entonces también lo hacen con... La idea es ampliarlo a más municipios, usted decía que arrancaban con municipios anclas, seguir a otros municipios. Claro, es que cuando, Juan, ahí cuando nos referimos a municipios anclas, es donde se hacen, pues, como los actos de entrega y error, pero también tienen nivel de incidencia en otros municipios, y el objetivo, pues, en este... para terminar o culminar con las 60 entregas este año, esperamos que sean más, pues, en esos procesos de fortalecimiento, que se pueda hacer con Humanos 3D, con la ONG, que sean muchos más y que podamos llegar mucho más al territorio. Tremendo, felicitaciones, muy bonito, muy bacano, muy emotivo ese asunto, que cambia, mejora la calidad de vida de estas personas. Felicitaciones por ese trabajo. Muchas gracias, Felipe, pero aquí nuevamente insisto, el reconocimiento, todo el reconocimiento para Humanos 3D, para estos jóvenes innovadores, para estos jóvenes que estudian y ponen todo al servicio de la gente, la innovación, la tecnología, en este proceso que de verdad lo enfocan a mejorar la calidad de vida de todas las personas que se benefician de este hermoso proyecto. Juan Manuel Giraldo, el gerente de municipios, Gobernación de Antioquia.